¡Jefecito, jefecito! Buenos días, buenos y tristes días. Eso está torcido, me queréis, no está torcido eso. Ya, yo lo veo torcido, pero se está en línea, ¿eh? No, 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 si está bien, está bien. No sé por qué. Un día... Bueno, ayer dejamos un día de luto para pensar un poco, para analizar, para imaginar qué podría ser de nosotros, sin Yagoba, ¿no? Por un lado, la vida sigue. Sí. Por otro, es una pena, sobre todo para el canal, ¿no? Porque no concebimos este movimiento en rojo sin Yagoba. Entonces, estábamos replanteando nuestra propia existencia. ¡Ay, sí, cálmate! Tampoco, tampoco. Es una ex, jefecito, es una ex, ya. Es una ex. Y nada, vamos a analizar un poco... Y vamos a llamar a este vídeo... Yagoba, ¿por qué nos has hecho esto? Dentro vídeo. ¡Qué grama! O sea, nada más, estás poniendo un título pensando que Yagoba es el culpable. Es un poquito telemundo esto, de vista. O es el clickbait. Eso es. Bueno, vamos a intentar... Yagoba nos deja. Sí, sí. ¿Por qué nos dejas, Yagoba? ¿Por qué nos abandonas? A ver, ¿cuál es tu punto de vista? A ver. Bueno, hay muchas formas para analizar esto, ¿no? Y vamos a intentar, antes de empezar a hablar de posibles sustitutos, que ese es el siguiente vídeo que grabaremos. Pues claro, Osasuna necesita un entrenador. Es importante entender. Y que sea gratis, sin ficha, sin esto. Hay algún medio de comunicación, la serie en concreto, que ya dice que ya tenemos entrenador. Un tal Pui, puede ser. Rubí. Rubí, voy a decir. Sí, Pui. Bueno, se parece, ¿no? No, no, Rubí y Pui, pues es lo mismo. Rubiales, es el entrenador. Y de segundo Xavi. Eso es. A venir gratis, güey. De segundo, Jenny Hermoso. Va a ser un tan de divertido. Bueno, vamos a ponernos serios. Vamos a intentar pensar por qué... Pero medio lo aseguraba, ¿verdad? O sea, casi, casi. No, no, lo decía. Lo decía. Que ya estaba confirmado y luego salía Braulio en Radio Marca Navarra. Que se ha convertido en la voz ahora del osacionismo. Sí, 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 ya. Como quién nos ha visto y quién nos ve. Ve, cariño. Y la ser se ha convertido... Ya analizaremos eso también porque tiene su interés. Tiene su interés. Tiene su interés. Donde la gente dijo cosas, pero no dijo toda la verdad. Ninguno. Ninguno dijo la verdad. El presidente allá montó su show. Bien, está bien, señor. Es como decir me gusta la fruta. Señor Sabalza, bien. Yo entiendo que usted sea emotivo. Que se emocione. Pero usted... El don de la palabra a Dios no se lo ha dado. Porque es que... En algún momento habrá que empezar a pensar en que el cambio de ciclo no tiene que ver solo con el entrenador. Yo creo que va por ahí. Yo creo que hay un desgaste institucional en Osasuna muy grande. Que a no más tardar, el próximo año a elecciones, debe llegar con una junta con más frescura, con más ánimo, con más garbo y con unos aires nuevos. Y el primer punto viene por ahí. Yagoba, después de estos años, tiene un desgaste. Un desgaste evidente. ¿Por qué? Pues porque van pasando las exigencias, las cuestiones internas, los roces, las mismas caras. Pues ahí yo entiendo que uno, poco a poco, se va desgastando y le apetezcan nuevos retos en lo personal. Eso también es lógico. Incluso en lo económico y en lo ambicioso. Si puede que le den un equipo, o que tenga oportunidad de tener un equipo con unas expectativas deportivas más grandes, que la mera salvación, que es lo que nos suena a Le Vende y que parece que no podemos aspirar nunca jamás en la historia de este club a intentar hacer algo más. Entonces, entiendo que en algún momento él se plantee salir. Por otro lado, hay un desgaste interior dentro de la junta directiva. Esas voces discordantes. Burguete, Garro. Mucha gente lo personaliza en Burguete. Burguete es un directivo, no es un pueblo. Pero para que te quede claro. Viste mi cara, la verdad, de guato. Se dice que pidieron su cabeza después del partido de Mallorca y tal. Y bueno, yo creo que el agua también percibe que hay cierta desunión. Quiere decir que no es un entrenador de consenso dentro de la junta. Y eso también entiendo que a él de alguna manera le moleste, le erosione. Le haga pensar que hay algo aquí que no me acaba de oler bien. Entonces, pues eso, un poquito también ganas de salir. Tercero, un proyecto deportivo menguante. Menguante quiere decir becario de guantes. Eso sí sé, güey. No mamáos, Miki. Un proyecto que va a ir a menos. Y que tiene que ver también con la junta directiva. ¿Por qué? El año que viene hay elecciones. No podemos dar pérdidas. Y no habría que avalar. Nadie quiere avalar con sus peseticas, con sus euricos. Nadie quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vender. Vender hasta el que pasa por ahí un día. Este te lo vendo al Leganés. No hay devoluciones, jefecito. No hay devoluciones. Si tú pudieras devolver un jugador, aunque te quitaran el 30%. A Raúl García. Lo tengo claro. Pero vamos. Raúl García es el nuevo Roberto Torres. No, no, no. Por favor, Roberto Torres es Jesucristo. Por favor. Roberto Torres es, más allá de mis fobias o filias personales, es una institución de la Asuna. Vamos. Raúl García es, vamos. No está ni entre los 300.000 mejores jugadores de la Asuna. Qué fácil es distraerte, jefecito. Venga, la directiva. Sí, sí. Bueno, proyecto venguante. La directiva debe avalar. No es nada nuevo que hayamos dicho, ¿no? Y eso va a hacer que, como le van a vender futbolistas y le van a traer cosas de saldo, del mercadillo, del mercadona de Hacendado, pues... Morralla. Y Agoba dice, cuidadín, cuidadín. Cuidadín, porque el proyecto deportivo pinta regulero. Pinta regulero de cara al año que viene. Y eso hay que tenerlo claro, que el año que viene vamos a pasar las más putas que el gallo morón, que dicen en Navarra. Que no sé qué significa, pero es un refrán. Pero es un refrán homófobo, ahora que lo pienso me van a dar pa'l pelo. Bueno, me da igual. Salió así. Hasta decir hombre es homófobo. Ya, ya, ya. Bueno, entonces, la cuestión es que entre todas esas cosas y unidas a una nueva y una que voy a añadir yo, que es un poquito la cierta, un poquito la cobardía, el conservadurismo de Agoba. Yo creo que le puede un poquito el miedito. A él lo decía, ¿no? Yo no quiero salir mal de Osasuna. No quiero cagarla. Yo creo que ese miedito le hace que también, viendo todos los condicionantes anteriores, diga. No, pues ve el futuro, güey. Ve el futuro. Directiva en crisis. Personas que seguro hablarán caquita de Agoba por las espaldas. Sí, sí, sí. No hay presupuesto. Sabe que le van a vender jugadores. Sí, sí. No va a llegar ninguna cosa nueva. Viene puro del incenso. Sí. Pues güey dice, mejor me voy un poco en alto que la caca. Sí, pero eso también es su punto de miedo, ¿no? Porque también a Agoba, cuando las cosas iban mal, muy mal, aquí le aplarearon, ¿eh? Pero tenía tres años de contrato. Ojo, ojo, ¿eh? Yo creo que también, yo creo que un añito más, por fidelidad a esta junta directiva, yo creo que la gente dentro del club, Braulio incluido, se ha sentido un poquito traicionado. ¿Por qué un año más de contrato hasta terminar? Porque Braulio también se va a ir el año que viene, estoy casi convencido. Junta directiva nueva, Braulio va a irse también, estoy convencido. Bueno, el fin de ciclo no ha hecho más que empezar. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, Agoba en julio se va. Sí, y la junta directiva tiene un año más de contrato. Y tú dices que Braulio se va hasta el siguiente. Ah, ok, yo pensé que ya ahorita no se ha ganado mal. Un año más. Por eso, un año más todos juntos y haber acabado el proyecto todos juntos. Bueno, pues si eso lo ves, si ahí Agoba así, no mames, te vas con todos. Porque sí, ahora sí como equipo, no lo había visto así, si está de la chingada. Porque entra un entrenador en una directiva que ya cayó. No, no cayó, pero ya va de salida. Y siempre que vas de salida como que es ya... Y sobre todo, sobre todo porque Agoba... No va a arriesgar nada esta directiva, no va a ser realmente nada que la vaya... O sea, va a ir en la línea de sus necesidades. Tiene que cerrar el ejercicio en positivo. Y eso es lo que... Bueno, pero es lógico. Por eso, por eso. Más incerso. Sí, claro, vas a tener que buscar jugadores, pues bueno, o cedidos, o que acabe en contrato, vender para cuadrar cuentas. Es lo que hay. O sea, es lo que hay. Porque no se ha hecho un proyecto lo suficientemente sólido, más allá del CVC, para sacar ingresos extraordinarios, para mejorar las expectativas del club. No se ha hecho. No se ha hecho. No se ha hecho. Entonces, como no se ha hecho y no se ha sido lo suficientemente... No sé si trabajador, pero lo suficientemente activo en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. O sí, y a lo mejor eso es una noda para más. A lo mejor eso es una noda para más. Y a lo mejor tenemos que plantearnos eso. Bueno, pero eso es otra disyuntiva. No vamos a meternos en eso. Lo que yo quiero decir es que, para mí, Agoba les ha dejado un poco tirados. Porque ellos... Entramos juntos y salimos juntos, es lo que tú dices. No entramos juntos porque el primer entrenador de Braulio, y ahí se equivocó, en la rueda de prensa dijo, empezamos en esto juntos, y no es verdad, porque el primer entrenador de Braulio fue Diego Martínez. No fue un año. No fue Diago Barrazate. Diago Barrazate fue el segundo. Entonces, yo creo que lo que le duele a Braulio es... Bueno, lo que le duele a Braulio es que empezamos juntos desde el inicio de la primera división. O sea, ya esta etapa primera división, ¿de qué son? ¿Cinco años van? ¿Seis? ¿Cinco? Sí, cinco años en primera división y un año en segunda división. Seis temporadas. Entonces, yo creo que ahí hay cierto dolorcito interno de que eso del capitán del barco, que lo defendieron, y es verdad que lo defendieron, y es verdad que Agoba les ha pagado con resultados y con esas muy extraordinarias hazañas, porque es una llegada a una final de copa, pues lo ha hecho dos veces en cien años, pues tiene mucho mérito. Yo creo que ahí, Agoba pica un poquito de conservador. Un año más, arriesgar y acabar el proyecto conjuntamente, porque ahora obliga a la Junta Directiva a un marrón inmenso, porque todo el mundo se le va a echar encima a la Junta Directiva por no haber sido capaz de retener al entrenador, que todo el mundo cree que consensúa o que aglutina a todos los asunismos. Porque Diago Barrazate es capaz de aglutinar a las famosas dos navarras. ¿Tú sabes lo que son las dos navarras? Sí, sí, Pachi y el otro. Bueno, bien, la gente más euskalduna y la gente, digamos, más quizá nacionalista español, o más reaccionaria, o más, llámalo como tú quieras, ¿no? O más conservadora. Diago Barrazate es capaz, y creo que por primera vez en la historia, de poner de acuerdo a todo el osasunismo, ¿no? Y eso, aparte, pues ha dado una época de estabilidad, de grandes éxitos, donde la gente se sentía muy identificada, donde mucha gente bajaba al fútbol, bueno, donde prácticamente no había críticas, y si había críticas, o los pocos que criticábamos, nos decían que éramos unos auténticos herejes osasunistas, por decir que Diago Barrazate se equivocaba, o tal, cuando se equivocaba, y se equivocaba mucho. Y no hay que pensar que Diago Barrazate es el único buen entrenador que existe en el mundo para osasunas, ¿no? Yo creo que va a haber más. Y si viene Rubí, o viene cualquier otro que ya hablaremos, creo que a lo mejor a nivel deportivo podemos salir ganando, en cuanto a variantes. Otra cosa será en cuanto a la identificación, ¿vale? Porque la gente se sentía muy identificado con Diago Barrazate. ¿Y a ti qué te importa más, la identificación o las variantes? Bueno, creo que todo suma. Yo creo que todo suma. Cuando la gente me pregunta, y en Instagram me preguntan, ¿es el mejor entrenador de la historia de Osasuna? Para mí está entre los tres mejores entrenadores. Pedro Mari Zabalza, Aguirre y Diago Barrazate, por orden cronológico, seguramente sean los tres, seguramente, no, seguro, los mejores entrenadores. Comparar épocas es difícil, muy difícil. Si a mí me preguntan, yo me quedaría con la época de Javier Aguirre. Me parece que el Osasuna de Javier Aguirre era mejor, más trabajado en lo, digamos, en lo deportivo. Quizá puede que tuviera mejores jugadores también. Pedro Mari Zabalza fue el gran gurú inicial de Osasuna, el mantenerse, el generar cierta sinergia, estar mucho tiempo, gente identificada con la casa. Y Diago Barrazate, pues, es recuperar la ilusión tras un periodo negro. Pero a mí me parece mejor, yo me sentía, también seguramente era más joven, y me sentía como más eufórico, ¿no? La gente de hoy en día parece que, Diago Barrazate o Barbarie, no. Diago Barrazate, muy bien, gracias, gran trabajo. De los mejores entrenadores de la historia de Osasuna. Si no el mejor, si tú quieres, pero vendrá otro. Que lo hará mejor, peor o regular. El tema es el punto donde hace este cambio, ¿no? Es un momento inoportuno. O sea, directiva se va, pues, bueno, lo pueden volver. Inoportuno. Muchos jugadores se van. Se va o no, porque quieren continuar. Por eso, pero ya están cansaditos. No, 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 no. De la junta directiva inicial que empezó, solo que al presidente. No, no, cansaditos no. Están ávidos de poder, me creo que es muy diferente. El presidente no, que ya está el señor mayor. Ya después, el poder corrompe. Yo creo que sí. No sé si corrompe, pero lo que hace el poder es confundir. Yo no diría que esta junta directiva es corrupta, no, ni mucho menos. No, no, pero no, no. Yo me refiero a corrompe de que te bloqueas en muchas cosas. Sí, y que solo ves ciertas cosas. Exactamente. Este club necesita elecciones. Necesita aire fresco. Necesita savia nueva. La gente piensa, en esta ciudad o en esta sociedad navarra, que todo cambio conduce al caos. Si todos pensáramos eso, la sociedad nunca avanzaría. Ah, no, eso yo soy el primero que apoya el cambio. Los cambios son necesarios. A veces son dolorosos. Sí, sí, claro. Pero el cambio te hace prosperar, mejorar, cambiar, evolucionar. No podemos estar siempre estancados en... Y agarrásate. Sí, vale, perfecto. Muy bien. De los mejores entrenadores de la historia de Asuna. Pero también puede venir otro. Porque el que venga va a ser peor. Porque no llego agarrásate. Ahora cualquiera que venga va a ser una mierda. Traes a Jurgen Klopp y es que no habla usquera. Entonces es horrible. Traes a Guardiola y dirás que este tío no está identificado con los valores navarros. Hombre, que lo que queremos, lo que queremos es un entrenador de fútbol, no un sociólogo. Pero es que por eso te preguntaba, ¿qué es más importante? Para mí el fútbol, el resultado. Para mí el fútbol. O sea, tú traes aquí a un Kaiser que llega y pa, 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 y es más, no habla ni castellano ni usquera, habla yugoslavo. Pues la gente lo criticará. Y nos pone en primera división. En primera división ya estamos. No, en Champions League, ¿tú crees que sería tan crítica la gente? Yo creo que. ¿No crees que de repente empezaría a ver estas mamadas? Es que sí, de cierta forma. Seguro. El ADN de osas. Seguro. O sea, ¿no crees que la gente, la gente es resultadista? Sí, sí, pero también. No pidas una cagada así, una caquita. Y nos pone en Champions League y la caquita es Dios. Esa es la realidad. No, aquí no. No, yo creo que sí. No, aquí, aquí la sociedad. Ojo, no aquí. No. En el mundo. Es que este mundo no es igual a otros mundos. Al circo, al pueblo, a la Vetspan y gritan. A ver, yo creo que esta sociedad es muy orgullosa de su propia idiosincrasia. De cómo se percibe, se autopercibe de sus raíces, de su cultura, de muchas cosas, ¿no? Espera, espera. Entonces, hay mucha gente que pone por encima el navarrismo, la cantera, cajonazos, los valores. No, no sé si se va a acabar o no. Yo espero que no se acabe. Eso se va a acabar. O sea, la internacionalidad que hay en redes sociales y de cosas. Bueno, pero mira la Teti Bilbao. Mira la Teti Bilbao. Sigue con su filosofía y no le va tan mal, ¿eh? Cuartos. O sea, es decir, más allá de que su filosofía sea un poquito variable y amplia, pero es meritoria, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una... Porque tienen resultados. O no. Muchas veces la Teti Bilbao está a punto de descender varias veces también. Pero por eso es lo que yo te digo. O sea, en base a los resultados, yo creo que la gente reacciona. Yo creo que habrá mucha gente, entre los que yo me incluyo, donde a mí me gusta ganar y ver a mi equipo lo más alto posible. A mí me gusta ganar. Pero también me gusta... Que haya abajo una cabra ordenando. Ganamos bien, bravo. Cabra, bravo. Pero también me gusta que haya gente que se identifique con lo que yo represento, ¿no? Con lo que representa a Asuna. Con sus valores. Con sus tradiciones. Con su cultura. Con muchas cosas. Y eso, Yagob Arrasate, sin ser navarro, bueno, pero era vasco... Pero es norteño. Sí. Comparte lo mismo. Vale, pero es una persona que... Mamó la misma leche. Sí, y que se identificó mucho con la cultura, con la sociedad, que la gente se sentía orgulloso de tener un entrenador así. Yagob Arrasate encarna muchas de las características fundamentales que mucha gente cree que un entrenador de Asuna debe tener. Y Rubí no tiene ninguna de esas. Ahora, si Yagobat, con todo eso, pamplonismo y vasquismo y navarrismo y lo que lo quieras llamar, hubiera sido una cagada de entrenador. Bueno, hubieran echado a los días. Bueno, yo me acuerdo... Resultadistas. Cuando estábamos en segunda división, creo que fue la primera salida de Asuna, primer partido fuera, contra el Nasti de Tarragona. Yo estuve en ese partido, una lluvia torrencial inmensa en Tarragona, el mes de septiembre creo que era. Perdimos estrepitosamente contra un equipo lamentable como era el Nasti de Tarragona y empezaron las críticas. Yagob Arrasate no ganó ninguno de los primeros partidos. Resultadismo. Nada de pasión y que comemos la misma leche y la misma chistorra. Bueno, creo que... Yo creo que en el fútbol y en todos los deportes y a grandes rasgos, en todas las empresas del fútbol... No, 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 no es así. No lo es, no lo es. Veremos. Bueno, yo no digo que la persona que venga sea mal entrenador. Diego Martínez era un gran entrenador. Pero no supo entender qué es lo que le gustaba a la gente aquí. Aquí a la gente le gusta el rock and roll, el league, el fútbol más inglés, más directo. Si tú traes aquí un fútbol... ¿Tú se te hace que Yagoba sí puso en Osasura un fútbol que te gusta? No mames. Los primeros años sí. Osasuna era un equipo mucho más dinámico, mucho más agresivo que iba. Los últimos creo que ha menguado. El año pasado... Sí, pero también aquí, si tú no puedes hacer una curva, es muy fácil. El primer año que subimos a esto, haya sido Yagoba o haya sido Pepito Pérez, hay el glamour de haber subido, la euforia. Luego, todo ese año, lo juegues bien o mal, sigues con la euforia de que estamos en primera, a huevo. El segundo año que es, vamos a mantenernos, sigue esa euforia. El tercer año, ya, el cuarto año, ya es normal. Pero el cuarto año, se mete en Europa y juega una final. Pero ya es normal. O sea, ya normalizas de que ya no vamos a descender. Yagoba ha tenido periodos donde ha sido más conservador, y ha tenido periodos donde ha intentado ser más agresivo en lo futbolístico. ¿Te hace que Yagoba en algún momento fue agresivo? Sí, 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 en la presión intensa, en un bloque alto, en presión tras pérdida, en intentar ser mucho más directo, en colgar pelotas. Es lo que a la gente le gusta. Le cuesta mucho tener un equipo, primero porque no está construido para hacer 40 pases en cada jugada, porque tenemos tuercebotas que le pegan y la tiran a la banda. Entonces, es un futbol mucho más agresivo. Pero no tenemos ese futbolista tampoco agresivo, fuerte, duro. No lo tenemos, no lo tenemos. Porque el último que quedaba era Chimi y ya no está. Entonces, es un equipo, pues bueno, con Aymar Orol, con Moe Gómez, un equipo platitor, con cierta calidad, pero es así, un poco así, como... Resultista. Va ganando porque hay otros equipos que son peores. Entonces, bueno, yo creo que a nivel deportivo, a mí no me parece mal que venga un nuevo entrenador. Yo siempre lo he dicho y lo repito y lo repetí. Nuevo ciclo. Necesitamos. Sí, sí, tú ya ibas diciendo mucho. Yo lo llevo diciendo el año pasado. Se acaba en alto nuevo ciclo. Nuevo ciclo que no involucra solo al entrenador, que involucra a los demás arriba. Porque este entrenador se va porque los de arriba no le ofrecen nada interesante. Y es así. Yagoba Arrasate no se va por cuestiones suyas. Se va porque lo que le ofrecen... Los que estaban antes eran 100% fieles a Yagoba y los que están ahora ya no. No solo eso, sino porque ahora priorizan otro tipo de cosas. Ahora no te van a traer un futbolista... Bueno, te van a traer un futbolista cedido. Si puede ser de Real Madrid, a ver si sale bien. Pero puede que no salga bien. Entonces, claro, si te traen tres futbolistas cedidos, donde se involucran más o menos, donde la gente que está en la casa es que, bueno... Aymano López se ha quedado un poquito, Moï Gómez se ha quedado un poquito... ¿Qué tenemos? Raúl García, pues es un futbolista tal. Budimir, si puedo, lo vendo. David García, si puedo, lo vendo. Areso, si puedo, lo vendo. Si puedo, dos porteros, si puedo, vendo uno. Le están ofreciendo unos mimbres que digan... Hostia, con esto, cuidadín. Es un proyecto muy difícil. Claro, claro. Entonces, me estás pidiendo que vuelva a mantener con cierta solvencia cuando la gente ya empieza a criticarme y se empieza a cansarme de mí. Yo creo que él ha dicho... Cuidado, esto no lo veo. No me convence. No me convence. No creo que haya nada súper grave con la Junta de Directiva que diga, ah, esto es una porquería, ¿no? Este tío es un hijo de tal. No, no creo que pase por ahí. Pasa con que hay voces críticas que antes no tenía y si ahora, que más o menos tengo una plantilla medio decente, me exiges, ¿qué me vas a exigir el año que viene? Cuando voy a tener mucho peores futbolistas. Ya, claro. A lo mejor el año que viene nos sorprende a Asuna y Braulio se saca cinco fichajes cojoludos y viene aquí y la rompen. No tiene ninguna pinta. Pero puede ocurrir, puede ocurrir que el año que viene Aymar Oroz se vuelve a enchufar y se ve a un futbolista muy bueno que Raúl García este verano se haga una transfusión de unicornio y de repente empiece a correr sin caerse cada tres metros pues ya sería una gozada. Pero no lo veo. Ya, sí, ya. No lo veo. Cuando un futbolista no tiene sangre, no tiene sangre. Ah, sí, eso. Bueno, yo siempre lo he dicho. Entonces, ¿un futbolista que tendrá calidad? Pues la tendrá, pero chicos, yo no se la he visto este año. Calidad sin sangre. No, hombre. Hay futbolistas que no tienen sangre y luego son realmente buenos, pero no sé. Es complicado. Y estar en el Barça, en el Madrid, en el Manchester y en el no sé qué. Claro, y tú te vas a encontrar con una defensa si se va a David García que tienes catena que yo que sé pues que era el gran fichaje donde catena pues este año no sé qué le ha pasado al hombre que ha hecho un año desastroso. No tengo lateral izquierdo. Mojica, que tampoco ha hecho un gran año pero por lo menos está cumpliendo el hombre más o menos ahora. Se va a ir y no tengo a quién poner. Haré eso si puedo lo vendo. ¿Sabes? ¿Qué me quedo? Una de García que juega un partido y está siete lesionado errando que es un chaval que bueno que este año ha empezado bien pero ¿qué pasa el año que viene? Es complicado. Es muy complicado. O sea, tú que si fueras Yagoba yo creo que ha hecho bien. Ahí está. Tú no lo puedes criticar. Claro que lo puedes criticar. Yo creo que les ha dejado un poco tirados pero a nivel personal lo entiendo. Yo creo que les ha dejado tirados. proyecto o tu vida personal? Sabrá. Ahí no le puedo. Yo si fuera él me hubiera ido también. Yo me hubiera ido. Y nos dejarías que te haya tirados. Pero es que pues que le ofrezcan algo un poco más sólido. Sí, lo que pasa es que también aquí no al final del día no ves realmente todo el cuadro. No, porque no te lo cuentan. Claro, claro, claro. Por eso te digo. Entonces a lo mejor Yagoba también podría estar deseoso de decir ¡Ay, ese cabrón! Le voy a mandar unas fotos que saqué. O me hizo el otro y no lo puede decir, ¿no? Y por otro lado la directiva puede estar porque siempre en un divorcio tienes que escuchar las dos Las dos Te voy a mandar las fotos. Tú ves esta foto que es la de Braulio y Braulio está enfadado pero está un poco moscatel y cada vez que muteaba el micrófono era como le metía una vez que al micrófono estaba enfadado. Estaba enfadado ¿Pero enfadado con quién? Yo creo que con Yagoba. ¿Crees? Yo creo que sí. El presidente que bueno pues el señor tiene ganas de abrazarle pero hombre no estamos ya para estas cosas. No estamos para estar líderes becario. A mí me parece entonces Pero tú qué Yagoba pues una persona que está en un sitio que es feliz y no se quiere ir pero se tiene que ir porque cree que es lo mejor entonces estas tres fotos creo que representan bastante bien Pero yo te voy a decir una cosa si a mí me vendes toda esta historia Pon las otras fotos, eh Si tú me vendes toda esta historia de que Yagoba nos representa y esto y esto No, yo no te vendo es la verdad Y de repente ves a un Yagoba así medio sufriendo o pasándose la vida Porque no se quiere ir Igual que a Braulio Yo creo que aquí realmente viene desde más arriba Seguramente Yo, eh A mí me da igual lo que tú pienses Yo, 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 yo digo Pero yo creo que hay La caquita de ahí arriba Sí Y alguno dijo Mi madre porque yo hablé con este y con el otro y bla, bla, bla Yo creo que ya se puso Yo creo que la gente nueva que ha entrado habla mucho y pinta poco como decía Pero lo que te digo es de Braulio no estoy diciendo que estemos quedados de Yagoba Al contrario Braulio es parte del equipo de Yagoba y se dio cuenta en la cabronada que le pudieron haber hecho a Yagoba Yo creo que Braulio está enfadado con Yagoba ¿Crees? Yo creo que le ha pedido como favor personal que se quede una temporada y acabamos el proyecto juntos Se le ha pedido eso Ahí te va esta encrucijada Yagoba y Braulio hablando Oye wey pasó esto el otro bla, bla, bla y entonces por X o Y razón Braulio sí se tiene que quedar Braulio se queda cuando se podía ver el año pasado Por eso por eso por eso por eso por diferentes mentalidades pero porque la llamada viene desde arriba y entonces a lo mejor como amigo Braulio se siente un poco traicionado pero a lo mejor Braulio en esta misma situación diría es que yo también me debería de ir porque estos cabrones no sé qué o sea no sé ¿no lo ves así? o sea no ves realmente nuestro señor del gato de Osasuna diciendo ya yo el problema que creo que no existe una junta directiva sólida competente y que haga las cosas bien o sea así como cuando entró la esta junta directiva en bloque todos juntos unidos y con amor que no hay nadie ahora ya se han salido todos entonces ya puede haber un choque de muchas no ahora ahora lo que hay es el juego de las sillas a ver quién es el próximo aspirante a presidente ahora está el juego de tronos a ver quién mata a quién para presidente hombre es que lo veo perfectamente hombre es que pero es que si está el juego de las sillas ahorita ahí entonces Osasuna el problema pues güey ¿qué me estás diciendo? que esto esto va a acabar mal el problema es que se ha instalado la mediocridad por eso va a acabar mal va a haber entonces ahí es cuando te das cuenta que va a haber una limpia de socios compromisarios y tú tiras para acá no socios compromisarios no porque es otra cosa y se va a hacer de otra manera pero se ha instalado la mediocridad la junta directiva pero de una manera brutal y gracias a Dios mírate lo que voy a decir gracias a Dios que tenemos a Frank que no se mete en las cuestiones deportivas de que yo sepa pero no te extrañe que se meta también que menos mal porque si no me parece que estos entre todos hacen media neurona si yo vamos vamos me parece están jugando como al futbolito luego voy a las cosas y tengo que estar con ellos y me mira con una cara de poposita hombre te huele a feo vete de aquí a tomar por el culo grítame esas cosas jefecito yo voy de guarro contigo ya estuviste hace unos meses antes de navidad lo de my garden por ejemplo pero es que a mí como eso como me la suda tienes que estar cabeza con cabeza aquí con el vicepresidente como me la suda tanta esta gente a mí también me la suda no percibo ese karma pero que te la sude no quiere decir que les caigas bien por eso pero es que aunque supiera que les caigo mal yo si llegaría y que paso mi cats como estas no te muero bonito que me parece que lo que hacen es muy complicado pero creo que han empezado ya hay que renovar esto hay que renovar hay que todo modernizar el club el fin de ciclo Yagoba es la primera víctima pero creo que no es ni el más culpable ni el más necesario yo creo que Yagoba podría haber seguido perfectamente creo que mucho más arriba están los responsables de que Yagoba no siga y la gente se los va a hacer ver partido tras partido con esto de directiva de emisión yo creo que esta junta directiva está viviendo sus últimos meses ¿qué crees que dolió más con Yagoba? o sea ¿qué crees que ha sido porque nos alargamos siempre tanto? ¿qué crees que habrá sido más problema para Yagoba? ¿la económica o el un año? no económica para él su dinero y un año tampoco el proyecto deportivo no le es o más bien eso los posibles resultados que puede haber con el inserso del equipo el proyecto deportivo y la confianza que tenga la junta directiva en él el proyecto deportivo no le come bueno joder si tú le vas a poner puro veterano en el fútbol debes tener mucha confianza en Yagoba él dijo que no habían hablado de nombres y seguramente sea verdad seguramente sea verdad que no han hablado de vamos a fichar a fulano a mengano con Yagoba eso es mystery box tenemos esto a ver qué haces hombre el periódico venía hace poco que ya había cerrado un fichaje y que Yagoba no tiene ni idea no lo sé me extraña mucho también me extraña mucho que haya cerrado un fichaje me extraña últimamente la prensa en Navarra está haciendo cosas extrañas que la SER le ha declarado la guerra a Osasuna ha filtrado cosas que pues eso que Burguete pidió la cabeza de Yagoba Rasate y eso lo sacan ayer no trae lo que decía antes filtran que Braulio tiene cerrado a Rubi para la próxima temporada cuando él dijo que no tenía a nadie ayer y ya salió Braulio a decir que es mentira y Braulio sale diciendo que es una falta de respeto que es mentira entonces claro ahora si tenía cerrado a Rubi ¿qué hace? porque igual lo tenía cerrado yo no me creo que Braulio no tuviera opciones es decir no hay ni plan B ni plan C ni plan D pues muy mal tiene que haberlo seguro seguro él dijo no no solo Yagoba era nuestra única opción no me lo creo porque tú tienes que planificar y Yagoba por otro lado también ya olía otras cosas yo creo que al representante de Yagoba también le habrán llamado del Braigton del Sporting de Lisboa y del Tenerife estoy convencido porque esto es así como ayer el teléfono de Osasuna y de Braulio suena tengo aquí a Manolo Gómez que es entrenador del Orcasitas 450 ofrecimientos entrenadores es un equipo de primera división donde todo el mundo quiere estar oye Yagirre otra vez bueno ya hablaremos yo es otro vídeo vamos a hablar vamos a hablar yo tengo su teléfono le mando un mensajito Pedro Pich Aguirre Aguirre juega a la final de copa a la semana que cabrón eso es yo 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 digo que las segundas partes nunca fueron buenas esto es como las novias puta pero es que la primera parte de Aguirre es muy lejana cabrón o sea yo creo que sí en 2004 creo que se fue a Osasuna tú piensas que hoy sí hoy sí Aguirre se fue a Osasuna dejándolo en Champions League por eso pero lo que quiero decir es que Aguirre hoy todos Osasuna es absolutamente diferente es más ni el barrendero es el mismo y eso me gusta yo soy Osasuna bueno un poquito no pero no no lo tenía cambiado bueno sí más gordo bueno yo digo que está perfectamente lo que hizo Yagoba al final del día desafortunadamente siempre el el asesino siempre el culpable es el entrenador sí pero a mí no me gusta eso que diga yo dejo la puerta abierta no no bonito tú te has ido tú te has ido voluntariamente no pero si dices eso de que dejo la puerta abierta ahí está si yo dejo la puerta abierta es porque él puso alguna cosita o algo y alguien le dijo ni madres no deja la puerta abierta para volver en el futuro no para volver ahora deja la puerta abierta para volver dentro de dos añitos de tres o de cinco pero es que tal si te vas bien y fuiste el bueno y eso no vuelvo a repetir tú no vuelves con ex segundas vueltas yo ya no vuelvo con ex si yo estoy para el rastre ya a ver si ahorita te hablara una ex si es ex está en el incerso todas ya pero no importa pero no importa la experiencia no cuenta depende de tu situación personal ahora mismo no volvería pero en otras circunstancias pues seguramente sí todos los hemos hecho eso algunas cosas bueno eso es nada más se finit para ti crees que yagoba yagoba gracias porque se va pero en mal momento muy mal momento yo creo que nos ha dejado un poco tirados un añito un añito yagoba para acabar para acabar el ciclo completo ahora mismo a Braulio le has hecho una puta muy gorda porque traigas a quien traigas traes a Guardiola con el segundo entrenador a Jurgen Klopp y a Xavi dejar dinero y aún así no vamos a estar satisfechos da igual quien venga que va a ser una mierda y aunque se fuera el próximo año bien con buenos resultados siempre va a estar a la sombra hasta que con Yagoba con Yagoba esto no pasaba van a tener que pasar unos cuantos años para eso de Yagoba bueno pues que traigan a otro de aquí del pueblo que no hace falta que sea de aquí que hable euskera y eso y ya hombre todos felices bueno que os parece estáis de luto gente dice yo he llorado por favor no llores por eso que por favor que se vaya a Goba no llores que le vaya bien al hombre que no está enfermo aparte emocionante si de repente empezamos a descender pues también hay que meterle salseo a la vida hombre eh hombre las horas son ciclos yo voy a decir una cosa que me van a crucificar me valen madres yo no quiero descender ya son las últimas horas y eso y eso a mí si el próximo año descendemos feliz de la vida yo no porque otra vez hay hostias otra vez hay pasión los verdaderos socios se quedan y otra vez lo sufres y lo vuelves a vivir la verdad de las cosas que llevamos ya unos añitos de hueva esta pinche copa que tuvimos de europea fue más casualidad de resultados y de mamadas a que tuvimos unos asuna ejemplar no mames me fue un buen asuna donde muchos equipos como en esta temporada han hecho verdaderamente cagadas y hemos salido beneficiados entonces si no a mí me dices becario que pedo el próximo año yo feliz me voy a segunda división regreso a los inicios regreso a la pasión regreso al desmadre a seguir apoyándose a Asuna para que realmente se muevan culos en la directiva no tienes ni puta idea lo dura que la segunda edición yo prefiero por eso por eso yo prefiero estar en los últimos tiempos en los últimos lugares disfrutando incluso en una segunda división gritando en un pinche equipo que ahí estamos nos mantenemos y todos los pinos convirtiéndonos en muerdepipas ¿o cómo dices? come pipas no mames yo esta temporada y la pasada verdaderamente fuera de esos resultados rocambolescos esta temporada ha sido puta en los partidos o sea son una zona de porque ¿sabes qué es lo más cabrón? ¿sabes qué es lo más cabrón? pierdes y no pasa nada en la tabla porque los de abajo no ganan no ganan entonces vamos a perder o sea ya no hay ni la emoción de decir su puta madre gana el Cádiz y nos salga wey o sea estás así acaba casi igual te vas porque lo de abajo está hecho una mierda este señor no tiene ni idea ni idea ni idea no no al contrario o sea suena estar el 17 sería una bendición al contrario yo lo que quiero es sentir todo lo que tú viviste y todo lo que me cuentas eso de no mames es que esto esa pasión yo en estos suena este año ha sido así yo me he salvado me he salvado muchas veces en la última jornada o la penúltima jornada y eso no se lo deseo a nadie eso te quita años de vida pero como te acuerdas verdad claro que te acuerdas y como lo disfrutaste verdad y cuando bajaste lloraste dime este año en que has disfrutado nada en que dar en la mitad de la tabla en el estado de pie de edición otro año más pues en ver a tus amigos del Real Mandril nada que no lo vi está chingón y todo yo quiero que haya sangre espera yo quiero salvarme y estar en pie de edición bueno que os parece Yagoba es que ricasco un homenaje todo este tiempo hemos estado hablando de ti pero dentro de poco ya te vamos a poner vamos a empezar un vídeo ahora mismo ya va a ser como de la otra vamos a empezar a ponerte los cuernos Yagoba empezar a buscar el futuro ya que se vaya ya que se vaya nos abandonó te abandona entonces tienes que salir vamos a ver que esto no se acaba nunca no pero es que vamos a ponerle un poco de de salsa a la vida que pedo si de repente Yagoba se va el próximo año y pras lo ficha de primera división en España quien te cagaría quien te zurraría quien dirías hijo ojalá le vaya bien en cualquier equipo yo que no vaya a la Titi Bilbao cual otro yo le vaya bien a ese hombre yo le deseo lo mejor lo mejor ese hombre ha sido honrado trabajador pero en la telenovela si fuera un diario rosa yo viendo los banquillos que hay en primera división yo si fuera él no iría a Sevilla yo creo que es un poquito listo y no iría a Sevilla yo no iría ni a Sevilla ni al Betis que son trituradoras complicadas si si ya son directivas tan podridas pero Yagoba yo creo que cualquier equipo le podría y ahora y para acabar a donde crees que podría irse Yagoba lo verías en Inglaterra le preguntaron eso y dijo que no le seduce demasiado es que el idioma es una locura bueno no sé pero es una experiencia también es complicado con Castellano y Euskera Villarreal o sea tú crees que sigue en la Liga Española yo creo que está deseando seguir en la Liga Española yo creo que está deseando seguir en la Liga Española yo te digo algo no lo veo en la Liga Española no sé yo creo que Yagoba tiene ganas de entrenar y que se ha ganado que le den un equipo bueno ¿qué equipo qué entrenadores norteños tenemos en Liga Española? ¿qué hablaremos? siguiente siguiente vídeo ahora tenemos que buscar el futuro no güey pero déjame acabar el vídeo si no me refiero de otros equipos o sea excepto el del San Sebastián y en Bilbao ¿cuál otro? bueno tienes el Alavés bueno pero pero también es de aquí me has preguntado norteños que estén en equipos de España fuera del norte no hay fuera del norte hay muchos equipos por eso güey o sea dime un equipo un entrenador vasco ah o de aquí del norte que entre en un equipo que no sea vasco y de aquí del norte y la Ola en el Brighton por ejemplo de España de España creo que no hay ninguno ahora mismo y no habrá pero entrenadores vascos son muy buenos pero eso se le cierra mucho a sí pero es lo que dices de la química no no pero ha habido entrenadores vasco navarros que han estado en Lopetegui Javi Gracia que han viajado por todo el mundo pero en España pero en España ahora mismo ahora mismo no pero creo que Yagoba ahorita se le acaba a Sosuna y creo que España no es un camino que va a tener que tomar porque no yo creo que Yagoba irá al equipo que yo creo que va a tener ofertas y lo vamos a ver entrenando el año que viene ok pero bueno venga señores dejar ustedes ahí su obituario su esquela sobre Yagoba su mensaje de despedida tristeza la vida sigue Yagoba que te vaya bien un tío un caballero un señor un gran tipo un tipo normal de la calle de la gente yo creo que se ha calado Jerry Casco cuando pasa que seas feliz y que ojalá un día bueno los caminos se vuelvan a encontrar pero creo que nos ha dejado un poquito tirados un poquito quédate con eso un añito más no ha pasado nada lo vais todos juntos joder eso sí hay que irse aquí todo Dios fin de ciclo señores empieza por Yagoba pero sigue para arriba nos vamos viviendo en rojo Yagoba es que ricasco baut y y más mejor y más tan que Gracias.